¡Wooow! Desde 2020 los ingenieros de YouTube están investigando para solucionar varios errores y no logran nada, así que por eso mismo importa mucho. Ahora, además de eso, tengo lógicamente montones de impuestos, la casa, la perrita, no sé si la habéis visto, seguidme en Instagram para echarle un vistazo, el autónomo y muchísimo más. Y sabéis que ser autónomo en España es probablemente lo peor que puedas hacer con tu vida. Así que considera apoyar al canal haciéndole clic al botón unirse a un link en la descripción. La función de miembros del canal es principalmente para aquellos que quieren apoyar al canal, pero espero que estas ventajas también os gusten a los que las estabais esperando. Ahora, gracias a todos por el apoyo y por ver mis vídeos, a los miembros del canal en especial, y ahora sí, continuemos con el vídeo. Bendiciones, si al igual que yo estás intentando entrar a Destiny y encontrándote con este mensaje que dice que los servers están desconectados es... ¿Por qué lo están? ¿Vale? Bungie ha tirado los servidores y ahora los ha desconectado mientras están solucionando varios problemas. ¿Qué problemas? Ni idea, ¿vale? Porque son tantos que a saber cuáles van a tratar, pero al fin y al cabo son buenas noticias porque es que problemas tenemos para rato, ¿vale? Así que mejor que empiecen a resolverlos. En el anterior, última semana en Bungie, nos comentaron una serie de problemas detectados, de entre ellos que algunos jugadores no podían desbloquear la zona muerta europea y el mundo trono. Que dices, big problems, big problems, sobre todo si temporada de la resistencia tiene bastante que ver con zona muerta europea. Es en plan, no tenía... o sea, no sabía yo de esto y la verdad me parece un problemón. Así que espero que este sea uno de los que resuelvan probablemente más de uno de los que estáis viendo en esta lista sean resueltos. Y en esta lista, por cierto, no está ni la mitad de los que conocíamos, ¿vale? Está en esta otra lista de problemas detectados los que podéis encontrar. Y por cierto, esto está desactualizado porque es que en español no les importa mucho, la verdad. Las páginas llevan años de desactualización, ¿vale? Y esta, de hecho, no sé si está incluyendo todo lo de año 6. De hecho, aquí sí tenemos lo de ser afines, pero no, no parece incluir lo de año 6 todavía. Así que, no está actualizado esto. Y básicamente la lista de problemas es probablemente 20 veces más larga que esta que veis aquí. Vale, ya hemos comentado muchos en el canal y, bueno, esperemos que terminen de resolverlos. Porque es que, de hecho, algunos de los que intentaron arreglar la última vez con este parche, el 7.0.0.5, no terminaron de ser resueltos, incluyendo el daño que causaba mordida invernal, la aguja pesada, que es que pega durísimo, sobre todo si la usas en combinación con otras, ¿no? Con tu escuadra, es durísimo, ¿no? Probablemente sea una de las cosas que nerfeen, bueno, que arreglen, mejor dicho. Así que, atentos a eso, os informaré. Y en cuanto al mantenimiento, este nos informa Bungie Hill que va a terminar a las 12 p.m. Pacific Time, ¿vale? Esas son las 8 de la tarde de España, 1 del mediodía en México. Buen mantenimiento, son 4 horas que Bungie va a aprovechar para tratar de resolver todos los problemas que puedan. Digo yo, ¿vale? Este es el Hotfix 7.0.0.6. Una vez termine la actualización a las 8, ya podríamos entrar, ¿vale? Descargaremos la actualización, podemos entrar. Y pasaremos por las notas del parche que ya deberían estar disponibles para ver cuáles son las cosas que han resuelto. Por ahora, ahí tenéis la información. Y, por cierto, han resuelto otros problemas, ¿vale? Como, por ejemplo, el cofre del borde rojo. Que no estaba garantizando el arma con resonancia, ¿vale? Ahora siempre te viene con borde rojo, como debería. También están investigando un error con los hitos semanales de estandarte de hierro. Los desafíos que no estaban apareciendo. Os recuerdo que los desafíos son 4, ¿vale? Y el viernes están todos disponibles, ¿vale? Se van desbloqueando diariamente. Martes, miércoles, jueves y el viernes están los 4. Podéis completarlos los 4. Así que si no quieres jugar mucho PvP, no te gusta, pues puedes esperar el viernes a hacerlo todo el mismo día. Es una buena viciada también. Aunque harás más sencillo por los cambios en la reputación. En cualquier caso, importante. Los que no pueden entrar al estandarte de hierro es porque deben alcanzar el rango 4 de guardianes, ¿vale? De rangos de guardianes. También tienes que completar la aventura introductoria del crisol y luego hablar con Lord Saladin y completar la aventura introductoria al estandarte de hierro, ¿vale? Y sí, por ahí están comentando algunos de los problemas del estandarte y los chetos que están en algunas de las armas. Y mira, ¿sabes? No vamos a entrar en esos detalles ahora mismo. Esas son las noticias por ahora, ¿vale? Así que os mantendré informados más tarde sobre las 8 de España. Vamos a pasar por las notas del parche también, así que atentos. Pero con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos más tarde a las 8. De hecho, puede que antes os suba un vídeo. Sí. Adiós. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.